Buenos días a todos ustedes, agradecemos la atención que tienen a esta conferencia de prensa en la que vamos a recibir de diversas organizaciones sociales un documento muy amplio en torno a la muy lamentable situación que viven los migrantes centros sudamericanos y de otras regiones del mundo en nuestro país y en particular la solicitud para llevar adelante una investigación y sobre la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las masacres de 72 migrantes en el caso de San Fernando pero también estamos hablando de las ondas de Cadereyta y la atención que malamente se ha dado a estos casos nos acompañan el día de hoy para entregarnos este escrito formado por más de 150 organizaciones de la sociedad civil y albergues y representantes de 9 víctimas el Comité de Migrantes y Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho Asociación Civil la Casa del Migrante de Saltillo la Casa del Migrante La Setenta y Dos las Hermanas Escalabrianas, Misión para Migrantes y Refugiados la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Asociación Civil FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación Asociación Civil el Instituto para las Mujeres en la Migración Sin Fronteras AC el Colectivo CUAMI el Centro de Derechos Migrantes los de la campaña también el Padre Pedro Patoja que le damos la bienvenida y en primer lugar para presentar el caso y al tener el documento le daríamos la palabra a la compañera Mirna Solorzano familiar de una de las víctimas ella nos acompaña desde el Departamento de la Libertad allá en El Salvador quien va a hacer la presentación del documento y en general va a dar otras intervenciones de nuestros invitados por favor tengan todos muy buenos días mi nombre es Mirna del Carmen Solorzano soy una madre de Glenda Yaneira Medrano Solorzano ella es mi hija es de la masacre de Tamaulipas así vengo en representación de de Suramérica y así Centroamérica pues entregando este una solicitud al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos rinda cuentas que el por qué no investigaron los derechos y por qué no nos tomaron en cuenta a los familiares como víctimas la CNDH nunca me buscó como madre no buscó además familiares para tomarlas en cuenta así en mi caso pues yo este pues me siento pues desesperada buscando verdad a mi hija porque no tengo ninguna prueba ninguna prueba tengo dudas de todo lo que han hecho porque nunca me buscaron a mi y también nunca han buscado a otros familiares no me entregaron pues a mi no me han entregado evidencias no tengo ninguna foto por eso sigo con las dudas buscando a mi hija así este pues si me ve este en la prueba de ADN que me hicieron pues en El Salvador en la mañana me llevaron hacia hacia San Salvador en la tarde como a la una me estaban diciendo que era mi hija pues yo siento esas dudas por eso pues este les pido de que nos tomen en cuenta como víctimas porque somos madres buscando a nuestros hijos y para nosotros siempre sigue siendo el día uno aunque tengan mucho tiempo nuestros hijos pero les pedimos de que el por qué no nos tomaron en cuenta estas son mis palabras y que Dios los bendiga aquí le voy a hacer entrega al senador las las solicitudes a los senadores la solicitud esta solicitud para que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos rinda cuentas del por qué no investigó los derechos y por qué no nos tomó en cuenta a los familiares como víctimas gracias bien les acusamos recibo de inmediato lo vamos a hacer llegar a todas las senadoras y senadores aquí del senador de la república por momentos a comprar la senadora Lucero Saldaña el senador Raúl Morón la senadora Doral Espadierna el senador Manuel Camacho Solís el senador Adán Augusto se van a incorporar en cuanto terminen sus otras actividades la senadora Areli Gómez el senador Javier Corral Ernesto Rufo están en una reunión del PAN pero la idea es que todos los senadores todas las senadoras juntemos con este documento al cual vamos a darle entrada formal aquí en el Senado vamos a darle ahora el uso de la palabra al padre Juan Tojo Muchísimas gracias desde hace 14 años esta dolorosa y forzada migración centroamericana está grabada por crímenes asesinatos y numerosas violaciones y despojos desde el 2009 presentamos el escrito a centroamericanos bienvenidos al infierno del secuestro desde el 2009 empezamos a denunciar que no solamente las fuerzas policiacas y que no solamente otros agresores estaban violando los derechos de los migrantes centroamericanos con el secuestro sino el crimen organizado pero el culmen de la crueldad social fue la masacre en San Fernando en el 2010 en agosto 23 cuando fueron asesinados 72 migrantes esto fue el culmen de la crueldad social ahora no se trata solamente de robar migrantes de despojarlos sino de exterminarlos esto abrió el cauce de un apocalipsis de un holocausto que sigue después con la masacre de las fosas de Tamaulipas cerca de 200 cadáveres las fosas de Cadereyta 49 cadáveres mutilados es una memoria histórica que no puede ser olvidada y por lo tanto cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta su informe escuchando los clamores de esta humilde persona y de tanta migración forzada creemos que no se ha hecho justicia que no se ha investigado que no se han fincado responsabilidades siendo que es la fuente suprema de una comisión como debe ser la Comisión Nacional muchas gracias en el procedimiento de investigación y la recomendación del caso de la masacre de 72 migrantes de San Fernando la CNDH ha violado los derechos de las víctimas y de la sociedad el Senado de la República es el espacio de rendición de cuentas al que por naturaleza le corresponde solicitar a comparecer al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando él ha violado derechos humanos requerimos que el Senado solicite al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que rinda cuentas sobre las violaciones cometidas en el procedimiento de investigación y en la propia recomendación de la masacre de San Fernando por no haber investigado los hechos por no haber tomado en cuenta los testimonios de las víctimas y de los familiares de los 72 migrantes y por no haber clasificado la masacre como una violación grave a los derechos humanos de acuerdo a la facultad que recientemente le fue otorgada constitucionalmente pedimos al Senado también que requiera al titular de la CNDH para que en virtud de la facultad recién otorgada justamente para investigar graves violaciones a los derechos humanos se le solicite que inicie una nueva investigación por las violaciones graves incluyendo entre otros violaciones a derechos humanos la desaparición ejecuciones y demás violaciones cometidas directamente en contra de 72 o 74 personas migrantes incluyendo los sobrevivientes y las graves violaciones a derechos humanos cometidas también para los familiares de las víctimas que no han tenido ninguna posibilidad de acceder a la justicia en México en este sentido también se le deberá de pedir al presidente de la comisión nacional que establezca las medidas para reparar de manera integral el daño a las familias tal y como lo establece la ley general de víctimas hay que mencionar que es importante que también la fundación para la justicia junto con casa del migrante de saltillo hemos apoyado el amparo promovido por seis víctimas ante un juzgado de distrito hay dos amparos ya promovidos por violaciones cometidas por la comisión nacional de derechos humanos y que la cndh lejos de mostrar una solidaridad para con las víctimas que solicitaron un amparo promovió una queja ante el colegiado subrayando que no debió de haber sido admitido la demanda y este acto de presentar la queja lejos de subrayar un compromiso para con las víctimas da a entender que la cndh no ha comprendido el alcance de la reforma en materia de derechos humanos y en materia de amparo sobre la reforma en materia de derechos humanos le pediría a José Guevara de la comisión mexicana que pudiera cerrar las intervenciones de la sociedad civil y de las víctimas muchas gracias y buenos días la reforma constitucional en materia de derechos humanos a partir del principio pro persona y la obligación de actuar conforme a los tratados en materia de derechos humanos implica para los servidores públicos del ejecutivo legislativo judicial y subrayo los órganos autónomos como la comisión nacional de derechos humanos tomar las máximas medidas de protección a las víctimas de violaciones a derechos humanos y aplicar siempre las normas más favorables las recomendaciones de la comisión nacional de derechos humanos son la llave de entrada a una posible reparación de las violaciones de derechos humanos y el derecho a la verdad de las víctimas de las violaciones graves a los derechos humanos las irregularidades de las visitadurías de la comisión nacional de derechos humanos en el trato a las víctimas como en el presente caso la emisión de recomendaciones parciales como en este caso y otros casos que la institución en la que yo colaboro tiene documentados y que le hemos hecho del conocimiento al senado de la república de estas irregularidades y por no recoger las inquietudes de las víctimas así también así como también por el complaciente seguimiento de las recomendaciones de la cndh y les pongo un ejemplo en un caso que nosotros hemos documentado la comisión nacional de derechos humanos dio por cumplida una recomendación por el simple hecho de que la secretaría de defensa nacional le hizo un ofrecimiento a la víctima cuando la víctima estaba sola en su casa y ella no estuvo de acuerdo con ese ofrecimiento y en lugar de entrar en una negociación y escuchar las necesidades de la víctima la cndh simplemente decidió concluir el asunto nosotros hemos acudido al consejo de la comisión nacional de derechos humanos también la fundación para la justicia y el estado democrático de derecho lo ha hecho y en todos los casos la comisión nacional de derechos humanos nos ha dicho que su consejo no es competente para recibir preocupaciones de la ciudadanía es por eso que acudimos al senado de la república y confiamos que este senado actuará también con el máximo estándar de protección en este caso a la población migrante que ha sido y sigue vulnerable que es víctima de numerosos delitos y graves violaciones de derechos humanos en nuestro país muchas gracias muchas gracias está incorporado con nosotros la ciudad Alayra Sanzores de Movimiento Ciudadano y bueno si ha olvidado alguna pregunta a las representantes de las organizaciones civiles es el momento Alfredo Flores buenos días senadores buenos días personas una pregunta muy simple ¿cómo van a lograr que se logre un estado de derecho? si tenemos ejemplos de lo que estamos hablando o lo que están hablando de estos masajes en Tamaulipas cuando era directora del Instituto Nacional de Migración Cecilia Romero la quita calderón la pone de secretaria general del PAN hoy presidenta provisional del PAN no pasó absolutamente nada el nuevo titular del Instituto Nacional de Migración Arbelio nos ha comentado constantemente de que no ha podido hacer movimientos en los estados porque el PAN dejó amarrados a muchas personas ahí de las comisiones de provincia de lo del Instituto Nacional de Migración o sea son los intereses creados que dejó el PAN o que dejó Felipe Calderón entonces ¿cómo vamos a lograr este estado de derecho que están pidiendo si Felipe Calderón dejó amarrado a todo el mundo para que no no fueran tocados incluso la Procuradora General de la República anda de vacaciones en Italia como un premio y García Luna está de vacaciones también en Florida como premio ¿cómo lo vamos a lograr con esta nueva legislatura? bueno la legislatura aquí va caminando gracias bueno en primer lugar las y los senadores nos hacemos eco de la indignación del reclamo de justicia que nos están presentando las organizaciones sociales pero también el compromiso de poner todo nuestro empeño para que se hagan las investigaciones correspondientes independientemente si de los culpables o los responsables de estas masacres y esta violación a los derechos humanos son las autoridades pasadas o presentes las instituciones tienen la responsabilidad de atender estas quejas justas y de llevar a cabo una investigación profunda para que se haga justicia a las víctimas y a los familiares que también son víctimas simplemente recogemos la solicitud de una profunda investigación nos comprometemos a estar muy al pendiente de que esta investigación no sea como otras somera y que se llegue al resarcimiento del daño y a la pronta justicia ya no fue pronta pero las instituciones no solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos sino las instituciones de seguridad de nuestro país tienen que dar una respuesta es son mucha gente la que está implicada es una masacre como aquí se ha denominado no son solamente migrantes centroamericanos si bien hoy es este el caso también son migrantes mexicanos que han sufrido pues una violación sistemática a sus derechos más elementales el Senado de la República no puede hacer caso omiso de una queja tan grave al contrario nos comprometemos a atenderla de inmediato como defensores de derechos humanos y que hemos tocado la sangre y la carne de estas víctimas queremos decirles que el Estado de Derecho no solamente lo trabajan quienes estén como funcionarios somos una sociedad civil no somos enanos en esta situación queremos decirles que somos luchadores sociales y el Estado de Derecho vulnerado también se reconstruye desde abajo desde nosotros como pueblo y como sociedad civil gracias tenemos una pregunta senadores Luis de la Teja de la Agencia del Regional muy buen día es pertinente preguntar senadores el colectivo del plan nacional de migración en el plan nacional de desarrollo estableció que para abril se va a dar a conocer el programa especial de inmigración referente a los a los derechos por los derechos humanos de los migrantes quiero preguntarles si dentro de estas propuestas del programa especial de inmigración está considerado vertebrar la responsabilidad que tienen los gobiernos locales también para el despacho y el desahogo de los de los temas que aquí que aquí vienen ustedes a comentar bueno hay que señalar que es un asunto que tendrá que presentar el ejecutivo federal no conocemos el contenido del mismo pero de cualquier forma deben incorporarse estos temas estamos a unos días de que el gobierno mexicano dé respuesta al informe al EPU de evaluación que se acaba de hacer sobre la violación de derechos humanos en México y uno de los temas centrales de este informe es justamente el tema del tratamiento a los migrantes y en específico la investigación sobre las fosas clandestinas donde han aparecido decenas de cadáveres de migrantes particularmente centroamericanos nosotros esperamos que el programa lo contenga sin embargo vamos a ir anticipando algunas cuestiones derivado de esta presentación uno de los compromisos que asumimos aparte de difundirlo en todo el Senado es que vamos a presentar un punto de acuerdo para pedir la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que dé cuenta de este documento y de las diligencias que desarrolló para su esclarecimiento ustedes saben que el Presidente de la Comisión tiene como obligación presentarse comparecer ante el Senado de la República aunque por lo general lo ha hecho ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y esperemos que el Pleno de esta Cámara del Senado resuelva favorablemente este citatorio para atender fundamentalmente este aspecto ya habrá su momento de discutir todos los programas que vaya a presentar el gobierno pero queremos concentrar en una respuesta clara sobre cuáles fueron los fundamentos de la Comisión para no emitir una recomendación de hacer las investigaciones que requería no solamente los análisis periciales forenses adecuados sino el esclarecimiento y deslinde de las responsabilidades Senador pero quiero precisar si dentro del programa especial de migración se va a vertebrar como política de Estado porque actualmente está como política gubernamental y de ahí todos los flagrantes abusos hacia los migrantes este programa especial de migración si precisará que será una política de Estado con permiso efectivamente estamos aquí invitación de senador Encina Lucero Saldaña senadora por el PRI secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con Sociedad Civil entendemos que en este punto de acuerdo que estaríamos considerando la posibilidad de que lo puedan firmar pues no solamente una comisión sino todos los senadores y senadoras que lo acepten podríamos incluir también una consideración de el que se contemple en el plan nacional sobre migración la correcta coordinación entre Estados municipios y la federación para esclarecer cualquier violación a los derechos humanos de migrantes y creo que vamos a estudiarlo hoy estamos haciendo la recepción y creemos que el senado bueno desde el 2000 si ha estado señalando la necesidad de focalizar frontera sur sobre todo en estas violaciones sistemáticas que se han dado en nuestro país gracias alguna otra pregunta compañeros perdón buenas tardes Berenice Valdés del instituto para las mujeres en la migración y del colectivo plan nacional de desarrollo del que también forma parte fundación para la justicia y saltillo el programa especial de migración se va a publicar en abril es un programa que es coordinado por la segop por la unidad de política migratoria y es un programa federal el reto ahí justamente es que los gobiernos estatales y municipales alineen a todo lo que es promigrantes y a los derechos humanos sus programas y den recursos estatales para atender a la población migrante sus defensoras y defensores un breve comentario si estamos preocupados esta tibieza de parte de la comisión de derechos humanos porque el caso de los 72 migrantes fue emblemático vino a poner el reflector no solo a la masacre que sufrieron este grupo que no fueron 72 se sabe que hay muchos más hubieron muchos más en esta en esta fosa clandestina pero pone al descubierto que lo que hoy han llamado algunos sacerdotes el holocausto y una política de exterminio en lo que se refiere al trato migrante sobre todo los que vienen del sur y nos preocupa porque hoy el presidente de la comisión de derechos humanos tiene que convertir a esta institución en un contrapeso y hacer los señalamientos con todo rigor ni siquiera se toma la molestia de escuchar a los familiares pues mucho menos de dar un veredicto que no sea favorable preocupa porque cuando están más dedicados a ver cómo se reeligen entonces se vuelven obsecuentes y se van a rendir informes a los pinos creo que tiene que haber una línea muy clara y definirse si quiere estar defendiendo los derechos de los migrantes y de la sociedad o si quiere ser palero de un gobierno creo que esto esta acción es muy importante y ojalá aquí es una comisión muy plural nos hemos reunido de diferentes partidos y ojalá que logremos este punto de acuerdo porque el presidente de la comisión de derechos humanos tiene que venir a rendir cuentas alguna otra pregunta compañeros de la prensa parece que no senador ya sería bueno pues muchas gracias vamos a hacer llegar el boletín de prensa con el resumen del documento y en su oportunidad la propuesta de punto de acuerdo que tengan ustedes muy buenos días